¿Qué es la dimensión de don Álvaro? La gran figura que fue, pero me cumple hacerlo como un acto tal vez de egoísmo mío de sentirme bien. Yo estoy aquí por don Álvaro porque yo llamaba por teléfono aquí a la Z, aunque ya tenía un tiempo haciendo comunicación. Y él le dijo a Araceli Ismelo, inolvidable Araceli Ismelo, le dijo esa oyente que llama y que siempre ha dicho que va a venir por aquí, que es sobrina de Cabito, hija de Pedro Julio. Bueno, y le dijo, déjala, dale un espacio. Y yo vine humildemente un día a traerle un libro. Y de ahí para allá me dejaron siempre seguir llamando. Luego entré al gobierno de la madrugada e inmediatamente don Bienvenido me dejó en el gobierno de la madrugada y en la tarde. Y yo un día, no hace tanto, y aquí voy a hacer una infidencia, antes de entrar, ya estaba en la tarde coordinando, pude hablar con él. Y le dije que me sentía mal porque, caramba, ya tenía un tiempo aquí. Y él me dio un gran halago y me dijo que si yo estaba preparada para aguantar lo que venía detrás. Porque si a él le había costado aguantar lo que venía detrás con esa personalidad. Imagínate para una mujer, y ciertamente me sentí comprometida a aguantar lo que viene detrás cuando uno asume ciertas posiciones y hablar formándose no solo la opinión, sino argumentos para externarla. O sea, ganarse el derecho de que la gente te cuestione. Y para eso hay que fundamentar siempre la opinión en conocimientos refutables, refutables. Porque cuando solamente aportas la opinión, pues eso no tiene por qué la gente cuestionarla a fin de cuentas tu opinión. Pero cuando tú intentas formar tu opinión en argumentos, siempre va a recibir cuestionamientos. Don Álvaro aportó para mí, lo más luminoso de don Álvaro, es la competencia por el conocimiento que sembró en otros comunicadores. Porque era un hombre doctor, era un hombre sabio, y muchos que quisieron de alguna manera honrarlo, seguirlo, emularlo, pues entendieron la importancia de tener un conocimiento para poder opinar. Se va un hombre que influyó mucho en la sociedad dominicana. Y con él, como otros que le han precedido, queda un espacio vacío que no es que sea difícil de llenar, porque uno nunca debe de decir eso, sino que estamos obligados a tratar de llenarlo. Porque cuando un hombre de esa manera, de esa forma y de esa influencia se va, las sociedades tienen que necesariamente que esforzarse en buscarle relevos. Le damos paz a su alma, consuelo a lo que de alguna manera enlutamos nuestro corazón con mayor o menor medida. Su relevancia va más allá que los años que puede haber usted compartido con él, tiene que ver con las experiencias. ¡Suscríbete al canal!